hola mi gente de youtube hoy les voy a enseñar cómo cambiar una rutina de lugar imaginemos que tengamos dos rutinas imaginemos que tenemos nuestro asistente de google que diga la hora y diga el clima pero queremos que diga el clima primero y luego la hora o que diga la hora primero y luego el clima veremos cómo hacerlo lo primero es ir a nuestra aplicación que se llama google asisten luego que estamos en la aplicación le damos a nuestra foto luego vamos a ir donde dice rutinas vamos a ir a las rutinas y como ejemplo de este vídeo tomaré una rutina en específico porque la mayoría de esas solo tienen una función entonces buscaré esta que dice evento 335 que tiene dos funciones que trae se ajustar las escenas o decirme sobre mi calendario entonces si quisiéramos cambiarla no podemos porque como que se selecciona le damos donde dice en orden le damos entonces no podemos darle por aquí tampoco por aquí no sino donde están las rayitas agarramos y la bajamos y hacemos eso y la cambiamos y luego que terminemos le damos a donde ha hecho y le dan a 6 que es guardar y listo así pueden cambiar el orden de las rutinas en caso de que tengan 5 o 6 rutinas y quieren cambiar el orden de la rutina pueden hacerlo es cuanto a esto